¿Cuál es el motivo de la presencia de ustedes en este evento? Bueno, antes que nada, buenas tardes. El motivo de nuestra presencia acá es una invitación que nos llegó a través de la gente de tránsito, creo, ¿no? Para que interactuemos un poco con los chicos y por ahí explicar un poco cómo es el estilo de viajar de nosotros, ¿no es cierto? El tema de indumentaria, de leyes de tránsito, toda esa historia, ¿no? Que, bueno, que estamos acostumbrados a hacer en cada uno de los viajes. Por ahí uno escucha o ve que hay una movida de motoqueros y el común denominador de gente por ahí dice mirá, los loquitos estos que vienen, hacer ruido, que esto, que lo otro. Y yo he tenido oportunidad de verlos, transitar en las rutas, incluso en la ciudad, y nada que ver con lo que piensa el común denominador de la gente, ¿no? Hay de todo como en todo, pero generalmente la movida motera, la movida en la que nosotros interactuamos, es muy tranquila. Las fiestas que se hacen son muy familiares, te invitamos para febrero, si supuestamente sale la cuarta fiesta nuestra, que estén y van a ver que es un evento muy tranquilo, muy familiar, va la familia. Va el motero con sus hijos, los músicos van con las bandas que vienen de afuera, van con la familia, es todo muy familiar. Y se respeta, se respeta como todo. Hemos compartido más de una fiesta ahí en Arroyo, pero también yo hacía referencia al tránsito en ruta, porque me ha tocado cruzarlos, pasarlos, o me han pasado, y realmente viajan con un orden, con una disciplina, y con un respeto a las leyes de tránsito, realmente que por eso lo hago público, ¿no? Y hago la diferencia. Los motoqueros, aquellos que en la autopista se andan en las motos 600, 700, haciendo zigzag y pasándote a 200 por hora. Es una cuestión de respeto también. Si vos querés que te respeten en la ruta, vos tenés que respetar también al auto que está circulando, o a la bicicleta, o al colectivo, o a lo que sea. Uno trata de viajar de la forma más segura posible, ocupando toda la mano, por ejemplo, para que no se pueda meter un auto ahí molestando, dejando lugar entre dos motos y dos motos para que un auto pueda meterse. Es como dijo usted, es cuestión de respeto también. Y respetar todas las normas de seguridad personales, ¿no? Eso es lo principal, porque más allá de que ande en moto o lo que te guste, es tu vida la que vos estás cuidando. Digamos, la ruta del casco, guantes, campera de cuero. Normalmente, qué sé yo, nosotros usamos muchas campera de cuero, o en lo posible pantalón de cuero también. El riesgo está de caerte, porque por ahí no por una mala maniobra, por ahí, no sé, agarraste un pozo, como está en la ruta hoy, te caés, y la ropa de cuero va que no te quemés. El casco, bueno, protege tu vida, la cabeza. Bueno, esperemos que a partir de toda esta movida, de todos estos aportes, a los pibes, a los chiquitos, ya se les vaya metiendo en la cabecita lo que deben hacer cuando sean grandes. Lo que pasa es que por ahí, al verte vestido así, portá un parche, campera de cuero, la moto, media reformada, piensa que vos sos un matón, que venís, patí una puerta, y nada que ver, nosotros somos gente laburante, que laburamos y vivimos para la moto. Y hacemos, esto es un hobby para nosotros. Correcto. Y darle eso a los chicos, qué sé yo, está bueno. Bárbaro, y ya que estamos, vamos a seguir hablando de febrero, aunque falta medio año. Sí, pero, ¿qué falta para la cuarta fiesta? Me dijiste que va a ser. La quinta fiesta, el cuarto motoencuentro, porque en 2013 arrancamos con un motor rock, que la diferencia es, motor rock es un día, motoencuentro son tres días. Tres días. Bueno, se viene, si Dios quiere, para febrero el cuarto. Recién anoche empezamos a hablar un poquito de algo para febrero, pero ya vamos a empezar principalmente a hacer el tema de los trámites para la habilitación. Y bueno, si Dios quiere, se vendrá la cuarta para, supuestamente, el primer fin de semana de febrero, como es todos los años. Bárbaro. Ojalá se concrete y, bueno, felicitarlo a ustedes también por haber respondido a esta convocatoria y prestar el aporte, aunque hubiéramos querido que a esta hora hubiese mucha más gente aquí. Señal de que a los padres, por ahí, le está faltando... La educación viene de la casa. Incentivar a los chicos, ¿no? Normalmente, yo tengo ese pensamiento, la educación viene de la casa. Nosotros tenemos buena educación de nuestra casa y eso es que te lleva a, no sé, el día a día a respetar y tratar de hacer las cosas en su día de ley, como tiene que ser. Bárbaro. Gracias, Che, y a las órdenes de ustedes. Gracias a ustedes y un consejo para la gente que anda en moto, cómprese el mejor casco que pueda con su presupuesto, porque la vida es una sola, tenemos que cuidarla. En una caída, un casco ordinario, malo, se rompe y con él se rompe la cabeza. Así que, cuídense. La moto legal, con todos los papeles y algo fundamental, a las noches, luces. Yo vengo renegando todos los días con las motitos sin luces, que vos no la ves. ¿Qué pasa a nosotros mismos con las motos grandes? Por ahí vení y te encontrás con una moto chiquita en el medio de la... En sí, la moto no es como un auto que por ahí tiene mucho alcance de luz. Cuando quisiste acordarte, lo encontraste encima. Ha pasado mucho accidente. A motociclista, de encontrarte con otra moto sin luces, moto chica. Vos le preguntaste, ¿por qué no le cambiás el foquito? ¿Por qué no ponés una lámpara? Un cable y un foquito. No, te dicen, pero si yo veo. Pero el problema no es que vos ves, el problema es que no te ven. Te tiene que ver el otro. Claro, exactamente. Entonces, reflectivo, algo en el chaleco, en la moto, cosa que a vos se te quema en pleno viaje, por lo menos te queda el reflectivo para que te puedan ver. Eso es fundamental. ¡Gracias!